¡Verdugo! 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 ¿Cuál habéis dicho? ¡Verdugo! ¿Solo Rubén? ¿Cuál es el parentesco que os une a la partera? Venía a hablar. Es su hijo. ¿No lo habéis escuchado cuando su madre gritaba? Quería oírlo de su boca. ¡Verdugo! ¿Acaso nadie va a hacer hablar a este hombre? ¡Verdugo! ¡Verdugo! ¡Jamás! ¡Jamás! Te he hecho una pregunta. ¿Cuál es el parentesco que te une a la partera? ¡No hablaré! ¡Jamás! ¡Hablar! ¡Daré mi vida sin hablar! ¡Tenéis un torno! ¡Tenéis! ¡No os lo imagino! ¡Hablaréis! ¡Jamás! ¡Nunca! ¡Come tierra! ¡Come tierra! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Que no los cogemos acá arriba! ¡Que los co gathered igual rodado! ¡Jo, los cogemos acá arriba! En la boca, en la boca. En la boca, en la nariz. Para que parezca como que se ahoga. ¡Hablar! 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 ¡Nunca! Tendréis que torturarme mucho más. Sí, porque esto es placer. ¿Habléis? ¡Hablar! ¿Está bien? ¡Hablaré! ¡Que os la habéis creído! ¡Cortura humana! Empezaremos por un dedito. ¡Bien! ¿Habláis? Vale. Es mi madre. Es mi madre. ¿Veis qué fácil es mostrar ese colaborador? Muy bien, ¿y quién más trabaja para Don Alonso de la Cueva? No tengo más nombres, solo soy un simple criado. Un simple criado. ¿Trabajáis vos para Don Alonso de la Cueva? Sí, somos parte de su ejército. ¡Ejército! ¡Ejército! ¡Ejército, lo ha dicho! ¿Habéis oído ejército como yo? Llevalde con el resto de los prisioneros. Luego... Mañana daremos carro. ¡Ejército! ¡Hay un ejército en Castilla! ¡Ejército! Un judaizante como un ejército. ¡Es más grave de lo que pensaba! ¡Es más grave de lo que pensaba! ¡Ejército! ¡Ejército! ¡Es más grave!